Carta de San Judas Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados y se mantienen en el amor de Dios Padre y en la entrega a Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Hermanos queridos, yo tenía un gran interés en escribirles acerca de nuestra común salvación. Pero ahora me he visto obligado a hacerlo para exhortarlos a combatir en defensa de la fe, que de una vez por todas ha sido transmitida a los creyentes. Y es que se han infiltrado entre ustedes unos hombres cuya condenación está anunciada desde antiguo en la Escritura. Son unos impíos que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y reniegan de Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ya sé que lo conocen todo perfectamente. Sin embargo, quiero recordarles que el Señor, después de salvar al pueblo de la opresión egipcia, hizo perecer a los incrédulos. Y a los ángeles que no supieron conservar su dignidad y renunciaron a la que era su propia morada, los mantiene bajo el poder de la tiniebla, perpetuamente encadenados en espera del gran día del juicio. Igualmente, Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades de alrededor, que se entregaron lo mismo que ellas a la lujuria y a vicios antinaturales, sufrieron la pena de un fuego eterno para ejemplo de los demás. A pesar de eso, estos visionarios se portan de modo semejante. Profanan su cuerpo, desprecian la autoridad e insultan a los seres gloriosos. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando discutía con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir algo injurioso. Simplemente dijo, Estos, en cambio, hablan mal de lo que ignoran, y lo poco que conocen por instinto. Lo entienden como animales irracionales, de modo que los lleva a la ruina. ¡Ay de ellos! Han tomado el camino de Caín. Por afán de lucro han caído en la aberración de Balán y han perecido en la rebelión de Coré. Esos son los que manchan los encuentros fraternos, comiendo sin vergüenza alguna y preocupándose solo de ellos mismos. Son nubes sin agua arrastradas por el viento, árboles sin hojas ni fruto, completamente muertos, arrancados de raíz. Son olas bravías del mar que arrojan la espuma de sus propias desvergüenzas, estrellas errantes a las que está reservada para siempre la más completa oscuridad. Ya profetizó de ellos Enoch, séptimo patriarca después de Adán, cuando dijo, El Señor vendrá con sus innumerables ángeles a entablar juicio contra todos y a poner a todos en evidencia por todas las malvadas acciones que cometieron y por todas las insolencias que los malvados pecadores profirieron contra Él. Son unos murmuradores, descontentos, lujuriosos, presumidos y apegados a su propio interés. Pero ustedes, hermanos queridos, acuérdense de lo que les predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cuando les advertían, En los últimos tiempos habrá impostores que vivirán impiamente y a capricho de sus pasiones. Son los que introducen discordias, viven sensualmente y no poseen el Espíritu. Ustedes, en cambio, amados, edifiquen su vida sobre la santidad de su fe. Oren movidos por el Espíritu Santo y consérvense en el amor de Dios, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los lleve a la vida eterna. Ayuden a los que tienen dudas. A unos, sálvenlos arrancándolos del fuego. A otros, compadezcanlos, aunque con cautela, aborreciendo incluso el vestido contaminado por su cuerpo. Al que tiene poder para mantenerlos sin pecado y presentarlos alegres e intachables ante su gloria, al Dios único que es nuestro Salvador, la gloria, la majestad, la soberanía y el poder, por medio de nuestro Señor Jesucristo, desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.